El abuelito creador Los tucanes, papagayos y monos También aparecieron los que pueden hacer daño Como el tigre y las serpientes Después de esto Se vieron en las aguas pescados Lagardos y charapas Y cuando el jaguar nos parió Aparecimos nosotros Los waurani Wenungui Es como nosotros Tiene vida y piensa Como si tuviera sangre Como una persona La tierra respira Y el agua la recorre como la sangre a nosotros Si amamos la tierra Es porque está llena de vida Si da vida Es porque la tiene Tanto que los animales suelen andar Por ahí gritando de alegría La tierra sostiene plantas y animales Cuanto más la cuidemos Más vida tendrá Y ella se alegra o entristece Según nuestro trato Este hombre se llama Ñame Enomenga Y representa a la última generación De una tribu Los waurani Que lamentablemente Ha sido condenada a desaparecer Ñame vive con su familia En Nenquipari Un pequeño asentamiento A orillas del río Siripuno Está casado con Vara Y hace poco tiempo Que se trasladaron a este lugar Ubicado en el corazón De la Amazonía ecuatoriana Los waurani son un pueblo De tan solo 1500 miembros Y sin embargo Su notoriedad y significado Han estado al menos Desde hace un siglo Muy por encima De su censo numérico Hasta hace apenas 30 años Han tenido para sus vecinos Características más fantasmales Que humanas Llegando a dominar Una extensión de selva De unos 20.000 kilómetros cuadrados Mantuvieron en jaque A pueblos mucho más numerosos Incluso a las todopoderosas Compañías petroleras Y al mismísimo gobierno nacional Pese a todo esto Seguían siendo unos perfectos desconocidos Los waurani no tenían pasado Ni historia Surgían como de la noche De los tiempos La mayor parte de los waurani Se asientan en las selvas Que forman el parque nacional De Yasuni La reserva se encuentra ubicada En la parte oriental de Ecuador En las provincias de Napo y Pastaza Ocupando un millón de hectáreas De bosque húmedo tropical De la cuenca amazónica ecuatoriana Yasuni forma parte del llamado Refugio Napo del Pleistoceno Constituyéndose en uno de los 10 lugares Con mayor diversidad biológica del planeta El ecosistema amazónico Y en especial su bosque lluvioso Es considerado uno de los hábitats Vegetales y animales Más ricos y complejos Su característica más importante Es la existencia de una prolífica flora y fauna Junto a extraordinarias variaciones De macro y micro hábitats Solo en este parque Se han identificado Más de 100 especies de árboles por hectárea Para asimilar la verdadera magnitud De esta cifra Pensemos que en los bosques centroamericanos Más densamente ricos No llegan a las 40 especies Pero es su gran diversidad animal Lo que provocó que la UNESCO Lo declarara en 1979 Reserva Mundial de la Biosfera Las últimas investigaciones Arrojan resultados espectaculares Aquí viven más de 500 especies de aves 62 especies de serpientes Y más de 100 de anfibios 43 de las cuales Corresponden exclusivamente a ranas arborícolas En cuanto a mamíferos Hay censadas 173 especies Aunque se estima que pueden ser más de 200 Que corresponderían al 70% De toda la fauna de mamíferos del Ecuador Las copas de los árboles Son territorios casi exclusivos De aves y monos Ellos buscan en las alturas Una seguridad que en el oscuro suelo No está garantizada Y es que en este mundo Que habita bajo el manto amazónico El peligro es constante Y todos deben estar alerta Porque todos son vigilados Por alguien más fuerte y rápido que él Y con un único objetivo Matar para comer ¡Suscríbete al canal! La Amazonía se ha convertido en un museo de la biología. El número de especies constituye de forma arrolladora el centro de la vida en la Tierra. De hecho no existe ninguna colección de artefactos humanos que se acerquen ni de lejos al número de objetos diferentes que existen una pluvisilva. Ninguna biblioteca o red de ordenadores podría contener la información almacenada en los cromosomas de los organismos que forman la selva tropical. El gran manto de la selva tropical que se extiende hasta las costas del Atlántico tiene su origen a los pies de la cordillera de los Andes. Conforme la Tierra gana altura la selva nublada va dejando paso al páramo y finalmente a la nieve y a los glaciares. Y de estas cumbres de nieves perpetuas nacen miles de ríos y riachuelos que han formado el Amazonas, el gran río de los ríos. Los Andes marcan una inmensa línea divisoria de aguas que cruza todo el continente sudamericano y que obliga a los ríos a dirigirse o bien al Atlántico o bien al Pacífico. Todos los que descienden hacia el Atlántico pasan a formar parte sin excepción del sistema amazónico, con mucho la mayor cuenca hidrográfica de la Tierra. El principal tributario del río Amazonas es el Napo, que tradicionalmente ha marcado la frontera natural de los territorios waorani. Esta era, hasta hace 50 años, su patria soberana de bosques y agua. Aquí vivieron aislados y olvidados del tiempo durante siglos. En sus territorios nunca han existido caminos ni carreteras, solo los pequeños ríos que alimentan al Napo han conectado unos poblados con otros. Estas vías fluviales han sido su única salida hacia el exterior. Pero los waorani no son buenos navegantes, por lo que nunca se aventuraron a realizar largos viajes y apenas tuvieron contactos con otras tribus. Nunca aprovecharon los ríos ni fabricaron canoas, consiguiéndolas por intercambio con tribus vecinas como los suar o los quichuas. Las necesidades proteicas no las resuelven con los productos del agua, sino en el interior de los bosques, que es donde se encuentran los grandes mamíferos. Hasta hace aproximadamente un año, Ñame y su familia vivían en Keweiriono, uno de los poblados más importantes del río Siripuno, afluente del Napo. Pero los recursos naturales se estaban agotando y no eran suficientes para alimentar a los más de 160 miembros que formaban la comunidad. Así que Ñame decidió separarse y establecerse en un nuevo asentamiento que se encuentra a dos jornadas a pie de Keweiriono. El, su hijo Gaya y su hermano Ue, van a salir de caza. Ellos básicamente viven de la caza y de la recolección de productos silvestres, que representan el 90% de su dieta alimenticia. En el interior de la choza preparan sus armas. Mientras Gaya se encarga de reparar y armar las bodoqueras o cerbatanas, Ue fabrica los dardos con caña de bambú. Ñame, mientras tanto, no para de hablar contando mil y una batallas de sus días en que era el mejor cazador de Keweiriono. Gaya y Ue escuchan, por enésima vez y resignados, la misma historia de siempre. En la actualidad la mayor parte de los jóvenes han sustituido las bodoqueras por rifles y escopetas. Y solo los más viejos siguen cazando con ellas. Una vez que Ue ha acabado de fabricar los dardos, se sienta cerca del fuego y comienza a impregnarlos de curare. El curare es un poderoso y mortífero veneno que paraliza el sistema nervioso bloqueando los músculos del diafragma, por lo que el animal muere asfixiado. Lo utilizan numerosos grupos étnicos del Amazonas y cada tribu posee su fórmula secreta de preparación. Algunos usan como base venenos de ranas y serpientes, aunque los waurani lo hacen con la raíz del maracuré, una planta fuertemente tóxica. El cazador va impregnando concienzudamente cada uno de los dardos que luego deposita cerca del fuego para que el veneno se vaya secando. El siguiente paso es colocar en cada flecha una bola de algodón que tapone la bodoquera, para que al soplar, el dardo salga con fuerza y velocidad. Por último, Hue utiliza la mandíbula de una piraña para hacer una muesca en el extremo impregnado de curare. Cuando éstas se clavan en un mono, su primera reacción es intentar sacársela, por lo que con la muesca, la punta del dardo se partirá y permanecerá en el interior del animal. Mientras tanto, Ñame prepara la lanza. Cada vez que van a salir de caza, la lanza es adornada con un tinte rojo que extraen de la ahuenca, una semilla que los waurani aprecian especialmente, ya que también la usan para sus adornos corporales. Al igual que el curare, la ahuenca es utilizada por varias tribus amazónicas. Los materiales para la caza están preparados. Solo queda comprobar que las bodoqueras no estén obstruidas ni dobladas. Hue sale de la choza y elige como diana el tronco de un árbol situado a unos 20 metros de distancia. Disparar con las cerbatanas es el pasatiempo preferido por los waurani, que continuamente hacen apuestas para ver quién es el que mejor puntería tiene. A finales de abril, las tormentas se forman a diario y en pocos minutos, el cielo se cubre de un gris plomizo. Es época de lluvias y no hay un lugar en la tierra donde llueva con tanta fuerza como lo hace en el Amazonas. El agua que permanece en el suelo en forma de humedad es absorbida por las raíces de los árboles y arbustos y desde aquí asciende por el tronco y las ramas hasta las hojas. Durante las horas diurnas, el agua se evapora de la superficie hacia la atmósfera en un proceso que se conoce como evapotranspiración. Se ha estimado que más de la mitad de la lluvia que cae en la cuenca del río Amazonas vuelve a la atmósfera a través del follaje de los árboles. A la mañana siguiente, Ñame, su hijo pequeño Moi, Ue y Gaya abandonan Nenquipari y se adentran hacia el interior de la selva. El color de su piel es el mejor camuflaje dentro del bosque. Incluso Gaya y Moi se quitan sus ropas occidentales cuando salen de caza. A ellos les da vergüenza ir desnudos porque lo ven como un símbolo salvaje, aunque respetan que su padre y su tío solo utilicen como vestimenta el cóme, un cordón alrededor de la cintura que les sujeta el pene contra la barriga. Los waurani son tremendamente supersticiosos y los sueños también son importantes a la hora de cazar. Estos pueden orientar al cazador que debe saber interpretarlos. Soñar con enamorarse o ver a una mujer son señales de buena suerte, mientras que soñar con personas muertas es señal de peligro. Para evitar la mala suerte, se debe partir de cacería dos días después del mal sueño. Pero si han tenido uno bueno, entonces deben salir inmediatamente. A los animales los detectan por las huellas y por el olor que dejan impregnado en el suelo, en las plantas y en los troncos. Por el ruido que emiten cuando caminan o se mueven en los árboles y por los frutos que dejan parcialmente comidos. ¡Mira, guapa! Gué ha visto saltar a un mono e imita sus sonidos para que éste responda y pueda localizarlo. Los cazadores han encontrado a una familia de chorongos. Con ruidos y movimientos de ramas, intentan distraerlos y mantenerlos cerca. Gaya le prepara los dardos a su hermano pequeño, que va a ser el encargado de disparar. El blanco no es sencillo, porque los monos no paran de moverse. Moy sigue los movimientos de los chorongos bajo la atenta mirada de su padre. El primer tiro lo ha errado, pero aún va a tener una segunda oportunidad. Mientras los cuatro cazadores siguen intentando abatir algún mono, las mujeres permanecen en el poblado al cuidado de los pequeños y con las faenas del hogar. Vara, la mujer de Ñame, está fabricando cuerdas a partir de la chambira, una fibra vegetal con la que confeccionan canastos y redes para pescar. En la choza de al lado, Luana, la mujer de Gaya, prepara el tallabo, un tinte para teñir la chambira y que se obtiene machacando las hojas de un árbol al que llaman Ñaña. El tallabo, al igual que la huenca, también lo utilizan para pintarse el cuerpo, en especial las mujeres. Moe también desaprovechó su segunda oportunidad y los monos han conseguido escapar. Pero por suerte pronto encuentran a otro grupo y Ue de nuevo trata de distraerlos con su repertorio de sonidos. Ahora sí que hay que asegurar el tiro. La tarde se echa encima y las nubes vuelven a cubrir el cielo amenazando con lluvia. Gaya y Ue toman la responsabilidad. Cuando los waurani tienen a una presa cerca, comienzan a moverse frenéticamente, imitando los movimientos del animal, donde llegan a alcanzar una gran excitación. ¡Venga, está para dejarlo! Un mono ha sido alcanzado y en pocos minutos morirá por asfixia. El chorongo se ha quedado enganchado en una rama y Gaya tiene que trepar para recuperarlo. En cuestión de segundos la tormenta vuelve a descargar con fuerza. Gaya le lanza el mono a Ue, quien rápidamente lo prepara para su transporte. La lluvia arrecia y la noche está al caer. A Ue les queda una buena caminata hasta Nenquipari y ellos bien saben que caminar por la noche en la jungla puede resultar peligroso. Los waurani consideran que el mejor momento para volver a casa es cuando las cigarras emiten sus ruidos al atardecer. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hoy ha sido un día de suerte. En el camino de vuelta localizaron a otra familia de chorongos y lograron matar a tres de sus miembros. Hacía mucho tiempo que no cazaban tantos monos en una sola jornada. Desde que los jóvenes cazan con escopetas, los animales se han trasladado a lugares remotos y de difícil acceso. Cada vez es más complicado cazar con bodoqueras y muy pronto esta arma caerá en el olvido. Cuando los cazadores llegan al poblado, tiran la caza al suelo, que pasa a ser propiedad de sus esposas. Los waurani nunca guardan la carne ni saben conservarla. En cuanto esté preparada la comerán hasta dejar los huesos limpios, aunque luego tengan que pasar varios días sin probar bocado. Las experiencias de caza inspiran muchas narraciones y conversaciones. Un cazador, cuando regresa de una cacería, es sujeto de examen por parte de toda la comunidad y su éxito o fracaso pronto se hace de dominio público. Aunque los waurani tradicionalmente han vivido de espaldas al río, siempre se han visto obligados a pescar, sobre todo durante las épocas en que la caza escasea. No lo hacen en los ríos, sino en las charcas y riachuelos, que apenas tienen profundidad, ya que sólo los jóvenes saben nadar. La técnica que utilizan es sencilla, pero muy productiva. Envenenar momentáneamente el agua. Para ello deben encontrar barbasco, una liana silvestre y no muy abundante, que contiene unas sustancias tóxicas que eliminan el oxígeno del agua sin causar daño alguno al medio ambiente. Una vez preparadas las redes y machacado el barbasco para que se disuelva bien en el agua, Ñame y vara se meten en la charca y comienzan a diluir el veneno, lavando las lianas varias veces. En pocos minutos, en lo que parecía una charca inmunda y sin vida, aparecen los pececillos. El matrimonio los va recogiendo cuidadosamente y almacenándolos en una hoja de banano. Al igual que la caza, los waurani también tienen sus creencias sobre la pesca. Nunca comen la cabeza del pescado, porque de lo contrario, nunca más volverán a pescar. La pesca particularmente realizada en las charcas y riachuelos, tan ricos en nutrientes y que transportan partículas aluviales de las pendientes andinas, es una fuente de proteínas segura. Pero ninguna sociedad amazónica basa la mayor parte de su subsistencia en el pescado. En menos de una hora, vara y ñame han conseguido suficiente pescado para comer. En el improvisado recipiente se pueden contar hasta doce especies distintas. Mientras tanto, Ue y Kaya cortan árboles. Tradicionalmente, estas talas se hacían para crear chakras o campos de cultivos, pero desde hace varios años, los Guaorani han encontrado en la madera una buena fuente de ingresos vendiéndola a los madeleros colombianos. En la chácara, Vara cultiva yuca y plantas medicinales. La yuca es un tubérculo tan eficiente en términos de calorías potenciales que sus únicas alternativas en todo el mundo son el yantén y el arroz. En la actualidad, menos del 1% de los grupos de la selva de América Latina obtienen la mayor parte de su alimento mediante la caza y la recolección, dependiendo exclusivamente de la agricultura para su supervivencia. Antes, nuestra vida en la selva era una especie de inocente devenir, alejados de la civilización, del progreso y del desarrollo, hasta que llegaron los caucheros, los misioneros, las compañías petroleras y los colonos, personajes ajenos a nuestra selva que nos quitaron la tranquilidad y nos volvieron agresivos frente a toda persona extraña. La decadencia del pueblo waurani comenzó en 1967 cuando la compañía norteamericana Texaco perforó el primer pozo petrolífero. Desde entonces se han construido 22 estaciones de producción, 399 pozos y más de 500 kilómetros de oleoductos con un impacto medioambiental desolador. En 32 años se han derramado más de 70 millones de litros de petróleo crudo. Más de 100.000 millones de litros de aguas residuales con contenidos muy tóxicos han sido vertidos directamente a los ríos. Se han deforestado un millón de hectáreas de bosque y se han quemado al aire libre más de 235 millones de metros cúbicos de gas afectando a una población de 300.000 indígenas. Muchos sufren desde enfermedades cutáneas hasta cáncer pasando por todos los virus traídos por el hombre blanco como la viruela, el sarampión, la tos ferina, la peste, el tifus, la disentería, las ríos. Rocío Alarcón es una etnobotánica que lleva varios años luchando por los intereses de las tribus indígenas. Obviamente, atrás de las compañías petroleras, atrás de las compañías madereras, hay grupos humanos de este país que buscan nuevas alternativas y que vienen a colonizar estas tierras. Entonces, y las leyes, el Estado con su lentitud en la toma de decisión o leyes contradictorias ha provocado que los guauranes pierdan cada día más tierra y pierdan cada día su hábitat y por consiguiente su conocimiento. La red de puentes y carreteras creada por las multinacionales hizo accesible un territorio hasta entonces inexpugnable. El petróleo atrajo a gentes de todos los rincones del país en busca de una mejor vida. Davo es el hijo mayor de Ñame y Vara pero hace muchos años que no sabe nada de ellos. Él decidió junto a su mujer abandonar la selva atraído por el dinero y las petroleras. Todavía no ha conseguido adaptarse a esta nueva vida y se siente perdido entre dos mundos. Su único refugio es el alcohol. Yo pensaba que venía al paraíso. Mis amigos los madereros me contaban historias sobre las petroleras. Ellos me convencieron para que viniera aquí a trabajar porque iba a ganar mucho dinero pero no ha sido así y ahora me arrepiento de haber abandonado la selva. No hay un solo día en que no recuerde las cacerías junto a mi padre y mis hermanos todos desnudos. Yo era muy feliz. Ahora me doy cuenta de que el paraíso no es esto sino lo que he dejado atrás pero ya es tarde. Davo no es el único waurani que ha dejado la selva. Como él otros muchos han decidido cambiar de vida y probar fortuna pero pocos han logrado adaptarse. Su cultura ha perdido tal identidad y orgullo que hoy se han convertido en mendigos en medio de la riqueza de su propio territorio. Claman caridad mientras sus casas están construidas sobre inmensos yacimientos de petróleo. El cambio es muy marcado. Los viejos han escondido su conocimiento han escondido su forma de ser y para llegar a ellos hay que hay que gastar tiempo y energía para descubrir su real interioridad. Está cubierta tapada por lo que ahora es la civilización. Y en el caso de los jóvenes están atraídos por lo que es la ciudad el modernismo la radio la televisión. Y este cambio lo hemos provocado nosotros los ecuatorianos y el mundo que nos rodea todos nosotros que formamos parte de este planeta que estamos hambrientos de recursos naturales estamos hambrientos de petróleo estamos hambrientos de una serie de productos que tiene la naturaleza y somos nosotros los que hemos provocado esto a través de compañías petroleras madereras compañías farmacéuticas y nosotros los consumidores obviamente. Los mayores se han resignado pero ¿qué futuro les espera a las nuevas generaciones? Creo que los Guauranes están todavía a tiempo para que podamos desarrollar una estrategia de protección en dos líneas protección del conocimiento ancestral pero eso va acompañado con protección del bosque y brindarles alternativas para que ellos se capaciten y puedan entrar al mundo moderno pero de una manera más lenta más segura porque ellos han tenido un cambio en 50 años desde la piedra hacia la civilización hacia la computadora a muchas jóvenes indígenas no les queda otra salida que trabajar en los numerosos burdeles ubicados a las afueras de Coca la ciudad más cercana a los territorios waurani Coca se encuentra en la margen izquierda del río Napo y representa a la típica ciudad amazónica remota y olvidada que ha crecido sin orden ni concierto a simple vista parece una ciudad pobre pero nada más lejos de la realidad aquí el dinero corre como un reguero de pólvora prostíbulos cantinas salas de juego hoteles y restaurantes se alimentan de los petroleros que pasan varios meses recluidos en el interior de la selva a esto hay que añadir a los madereros mineros y a los numerosos militares que protegen las plantas petrolíferas para venir a Coca se venía solo por río no había otra vía de acceso teníamos que salir de Quito a Ambato de Ambato Baños Puyo Tena Misaguayí de ahí cogíamos la canoa y veníamos a Coca salíamos aproximadamente 11 de la mañana y llegábamos 4 o 5 de la tarde a Coca era la única vía entonces en veces no alcanzábamos a llegar a Coca nos tocaba dormir en algún punto de la ribera en alguna casa en algún colón el río Napo pues dividía dos sectores la parte de los colonos indígenas que estaba aquí a mano izquierda y a mano derecha todo ese territorio desde Misaguayí hasta Nuevo Rocafuerte toda esa ribera era de los Aucas no había una sola casa no había un solo pueblo en todo ese trayecto porque si alguno se atrevía a pasarse exponía muchas veces les mataban con frecuencia a las mujeres no les mataban se las llevaban para hacer las suyas a los varones sí y recuerdo en ese tiempo cuando estábamos aquí los Aucas se parecían al otro lado desnudos y había un pequeño piquete de soldados una guarnición les rogábamos que les vayan y les asusten les disparen por lo menos al aire y se iban entonces nosotros vivíamos en zozobra porque algunas veces sí se pasaban los Aucas para acá coca es también el centro de distribución de las sustancias que necesitan los narcos para la elaboración de la cocaína y lugar de descanso de las FARC la guerrilla colombiana que tiene su cuartel general al otro lado de la frontera al pasear por sus calles uno siente que se encuentra más allá de la última frontera coca nunca descansa para muchos es la única válvula de escape que tienen para soportar una vida lejos de toda civilización entre el juego el alcohol y las prostitutas más baratas de Ecuador la historia de coca tiene varias fundaciones desde el tiempo de los jesuitas que se llamó San Antonio de la coca posteriormente también fue fundada por un ecuatoriano refundada y esas se han llevado y estaban aquí a la margen izquierda del río Napo en la desembocadura con el río coca y esta fundación es del año 54 más o menos y es fundada por Camilo de Torrano un cappuccino que vino aquí y en esta zona había pues tres casitas de indígenas es ahí cuando es la se da la última fundación hacia el año 54 56 pues en torno a la misión comienzan algunas cositas pues la misión tiene la escuelita tiene un dispensario y en torno a la misión se va concentrando un poquito la gente pero coca cuando se hace de verdad de verdad o sea un poquito más grande es cuando llega el petróleo pero antes de la llegada de los petroleros los waurani ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco a principios de los años 50 el ILV una misión evangélica norteamericana comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización sus lazos de amistad los creaban desde el aire lanzándoles regalos a los waurani se les agrupó en protectorados donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal fue el comienzo de su genocidio cultural pero también el nacimiento de un mito que aún continúa un grupo de unos 50 waurani decidieron seguir siendo libres adentrándose aún más en la selva entre ellos hicieron un pacto de sangre no volver a ser contactados nunca más su jefe se llamaba Taga y en honor a él se autodenominaron Tagaeri los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras para evitar un baño de sangre Alejandro Lavaca un misionero capuchino español decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto el 21 de julio de 1987 el misionero y la religiosa Inés Arango morían atribillados a lanzazos por los Tagaeri Alejandro quiere acercarse porque ve venir el peligro sobre la selva es decir hasta entonces la selva es una selva muy aislada nuestra zona no había prácticamente blancos el 95% de la gente era indígena el 5% era blanco pero él ya sabía que iba a haber petróleo la carretera llega al coca en el año 70 y con la carretera a todas las arterias petroleras y la selva ahí queda inérmida es decir la selva era inconquistable para la técnica ecuatoriana pero la técnica petrolera la pone al alcance de la gente aunque él tenía un contrato con el Estado con la petrolera con CEPE en aquel momento que era la estatal para hacer un contacto él ponía tales condiciones lo difería de tal forma que los petroleros decidieron tomar unas medidas sustitutorias y paralelas y entonces tomaron un señor que se llamó el doctor Vela con un grupo de gente armada que limpiaba la selva es decir porque le parecía que la actitud del obispo era una actitud digamos poco combativa Alejandro y nosotros lo que hemos querido es que no hubiera exploración petrolera en esa zona pero si eso no se puede evitar que es lo que le pasó a Alejandro bueno al final él dijo mira yo soy un obispo yo soy un misionero y este es mi oficio yo no tengo que impedir que la gente se mate la noche anterior cuando ya decidió entrar reunió a algunos compañeros a decirles que bueno que iba a entrar al día siguiente donde lo está Gary él era perfectamente consciente del peligro porque bueno era un hombre muy experto había estado muchas veces y sabía lo que podía pasar él pidió que le acompañara Inés que era una religiosa colombiana capuchina que era una mujer muy valerosa que la había acompañado en muchos viajes a los Guaurani y que había dado muchas pruebas de valor los Guaurani tenían dentro de una selva inmensa tenían como dos huequitos en esa selva en un huequito estaba una casa ya muy vieja y después a unos 300 metros había una chacra es decir una huerta de yuca también con los árboles con los troncos de árboles cortados un poco alto el helicóptero no se podía posar y ellos tenían que lanzarse desde una piola de unos 3-4 metros cuando ellos llegaron allí había unos jóvenes Guaurani unos muchachos jóvenes que al ver al helicóptero se retiraron a la selva entonces el helicóptero bajó un poco hasta unos 3-4 metros y ellos se descolgaron que un obispo fuera acribillado por las lanzas guerreras de los aborígenes era algo no visto ni en tiempos del descubrimiento los hechos son que ellos se habían quedado en la chacra los hechos son con testigos que ellos estaban junto a unos muchachos Guaurani y los hechos son que encontramos sus cuerpos ya no en la chacra sino en la casa por lo tanto no les han matado ahí en la casa Alejandro está a unos 15 metros de la puerta de la casa y Inés está clavada junto a la puerta de la casa varios años después uno de los de los amigos nuestros de los Guaurani amigos nuestros se llamaba Abe en una de las incursiones que hizo hacia la tierra de los Tagaeri capturó en el monte es decir él se acercaba a las casas Tagaeri y en una chacra en el monte vio tres mujeres de las tres mujeres pudo capturar una él y su grupo fui a su casa y bueno pues allí vi efectivamente a una niña a una niña Tagaeri que se llamaba Omatuki de Omatuki tenemos una versión de la muerte de Alejandro Inés que yo personalmente creo que en sus términos generales es exacta porque primero porque la niña no podía inventar algunas de las palabras que decía si no las hubiera visto y segundo porque algunas de sus descripciones coincidían exactamente con el lugar donde llevamos los cuerpos etcétera y en según ellas lo que ocurrió fue lo siguiente cuando los muchachos guauranis llegaron a la casa acompañando a los dos blancos la primera reacción fue de estupor entonces para ellos fue sin duda inaudito ver que aquel que estaba más allá de la frontera y que además era un caníbal conocía su lengua tuvieron conversaciones parece que al principio de lejos luego se acercaron bien el caso es que llegaron a una relación amistosa debieron pasar varias horas y estaban prácticamente según la niña preparándose para irse ¿no? cuando en este momento aparecen en el grupo unos viejos los mayores del grupo que han estado cazando todo el día se armó una verdadera discusión en el grupo las mujeres decían no, ya no queremos vivir más así ¿no? estos van a van a volver donde los blancos les van a decir que no nos maten más que no nos ataquen más etcétera nos van a traer regalos bueno los jóvenes que seguramente como siempre ocurre aparecieron callados y estos hombres mayores que empezaron a decir a su grupo lo que tenían que hacer lo que fue para mí más significativo en la canción que que dicen que cantan ahí como suelen hacerlo una canción que cantan antes y después de las muertes se repite ¿no? esto somos guerreros somos tigres somos cazadores nosotros matamos es una estrofa que se repite y después llega la segunda estrofa que dice ellos han matado a nuestro hermano mayor ellos han matado a nuestro jefe nosotros debemos vengar su muerte ellos nos han dejado sin líder nos han dejado sin hermano nosotros debemos vengar eso para ser guahoranes había varios hombres con lanzas en la mano y por fin uno de ellos que estaba detrás de Alejandro no que estaba frente a Alejandro le atravesó con una lanza todo el cuerpo cuando mi compañero José Miguel rescató el cuerpo tenía al menos 15 lanzas o 16 lanzas clavadas en el suelo verticales ¿no? y tenía pues no sé 80 o 90 heridas ¿no? después de rogarle mucho para que no la mataran Inés se escondió un poquito más allá y cuando regresaron ya los seguramente unos minutos más tarde de matarlo regresaron a la casa a mirar hacia la casa se encontraron con que la mujer no existía y preguntaron dónde está la mujer qué ha pasado con ella las mujeres le contestaron no le matéis dejarla en paz se ha metido en la selva etcétera y el grupo como siempre hace una vez que ha causado una muerte ahí huye y parece que cuando están recogiendo las cosas para huir es cuando llega Inés de la selva llorando dice la muchacha y entonces un joven se acercó y dijo yo no he matado a ningún cobori a ningún kenguen y le atravesó todo el cuerpo ¿no? que estaba en cuclillas le atravesó con una lanza ¿no? y la clavó en el suelo para mí es evidente que Alejandro en realidad sufrió un sacrificio ritual ¿no? que pagó las culpas de otros como muchas veces ocurre en la vida y le metieron en un terreno a mi parecer minado que él no conocía suficientemente porque las compañías nunca nos dicen toda la verdad ¿no? y y le explotó una mina bajo los pies que seguramente ni siquiera él que tenía experiencia había calculado suficientemente ahora nuestra vida no es ese paraíso en medio de animales y flores es radicalmente diferente con la presencia de las compañías petroleras el canto de los pájaros ha sido cambiado por el bravado de las máquinas que se abren paso penetrando en la selva virgen y reduciendo con rapidez nuestro espacio físico para los blancos esta zona significaba perder un paisaje o ganar riqueza en cambio para nosotros es el fin y la extinción de nuestras vidas miles de hectáreas de selva tropical han sido destruidas los ríos contaminados y la espesa jungla ha visto desaparecer muchos de sus encantos después de haber disfrutado esos campos atentos no lo he Gracias por ver el video.